Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué tranza? A ver, ¿a qué horas, cabrón? ¿De qué? ¿O qué? ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué crees que estoy aquí, pendejo? ¿Eh? ¿Cómo pa' qué crees que vine? No mames No mames tú, a ver, ¿qué quieres? Eres la pinche diablo, ¿verdad? Ya me habías dicho Pendejo, escorpión No tengo tu tiempo, vine por la cuota, órale ¿Cuál pinche cuota, cabrón? Otra vez ¿Otra vez vamos a estar con lo mismo, cabrón? Pinche diablo, güey A mí me dijeron que tú ibas a venir hasta la semana que entra, cabrón Ya es la semana que entra, pendejo No, pero ¿cómo vas a ir a la semana? No, 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 a ver, ve tu reloj, ¿qué día soy? La semana que entra y la semana que entra Y la semana de hoy es aquí A ver, pinche diablo No tengo tiempo, cabrón Yo acepté que vinieras, güey, para que le dijeras a mi pinche público Con las cosas que tú pinche vives, güey, ahí en el pinche barrio, en el pinche tepito ¿Luego me pagas? O sea, güey, ya sabes cómo te pagas Ay, no más porque te quiero, cabrón Bueno, ¿quieres que platique y ya compórtate? Alguien pinche sabrosa de hablar Escorpión, ese tiempo ya fue Acuérdate, cabrón ¿Cómo te pinche repapaloteaba los pinches nalguitas? Así, así chingón, cabrón Cuando no tenías esa pinche barriga de mierda, cabrón ¿Cuál pinche barriga? Es mi pinche pito que está enredado así, cabrón A ver, mira, en primer lugar Las pinches viejas deberían estar haciendo cosas propias de su sexo Deberías irte a hacer pinche A trapear, a pinche barrer, a pinche amamantar niños No estar aquí haciéndole a la mamada Te cae de madres que vas a venir a decirme esas chingaderas a mí A huevo, güey Te cae Sí, cabrón, no te vayas A trapear, cabrón A trapear, a barrer A trapear con tu cara, cabrón Ah, sí, güey Tú me ves a mí planchando una chingada Que soy una mujer de negocios, cabrón Aquí, fíjense México es de las viejas Ustedes vieran en mi barrio cuántas viejas nos los tenemos así, mira Así a todos Por su pinche culito, nada más, güey Por lo que sea, cabrón Pero eso es lo que decimos Cuando van moviendo a su chiquito También va el pinche así, cíclope, el mío Pues sí, y eso de quién habla ¿Eh? Eso de quién habla mejor De mi culo o de tu cabeza Mira, güey Tú le sabes a la porno Yo la distribuyo Hagamos Hagamos negocios Distribúyamela Distribúyamela Ya te la distribuí francamente Ya no te quiero distribuir nada De veras, con todo cariño Con todo respeto Qué bonitos pinches pantalones te carga No, no, no Está bonito, ¿verdad? Está bonito Me está parando Si tienes buen gusto, cabrón Si el problema nunca ha sido ese Entonces ¿Vas a negociar o no vas a negociar? A ver, ¿qué voy a negociar? No me vas a perder mi tiempo ¿Qué tipo de negocios hay ahí en Tepito? Dime Pues hay varios ¿Cómo cuál? Pues mira Está la compra-venta Ajá Están los restaurantes Ajá Está el food Ajá Te lo enseño Aquí lo tengo acá atrás Pero a ver Si yo quiero poner así Un pinche negocio Pues ya sabes De sexo en vivo ¿No? Unos pinches enanos Está más difícil Así una pinche enana Con un burro, güey Así Así, ándale ¿Ese qué tal? Pues está más difícil ¿Por qué, güey? Porque yo no tengo antros, cabrón ¿Y qué? Pues podemos hacerlo en la calle, güey Para que la gente vea viva En todo color No, cabrón Su pinche quesadilla así 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 Soy de quesadillas abrientes Así No, yo no tengo tiempo de eso No, pero no quiero que tú las abras Quiero que nada más que me des Así en la calle, chingona Ya te estás pasando De hijo de la chingada ¿Qué no ves? ¿Qué no veo? ¿Qué? Pues que a mí nadie me da ¿Qué pinches joyas, culeras? Oh, pues cae aquí en sus joyas, cabrón ¿Y por qué traes así? Nadie te está diciendo nada Pantalón de Garibaldi Oye, tengo un estilo personal ¿Cuánto es mi costo? Yuri, guan y Yuri Tú me vas a hablar a mí de moda, cabrón Tú me vas a venir a hablar a mí de moda A mí no vas a poner pantalones Te los has de haber comprado Mira, ya ni en Tepito Vendemos unas imitaciones tan malas, cabrón Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? Ya se te olvidó, cabrón ¿Cuál, güey? Ya se te olvidó Me gusta de todo Yo soy bien enclética ¿En qué? Enclética ¿Qué es eso? Que me gusta de todo, cabrón A ti me hablar, pinche naca, cabrón No, pues así se dice Yo que soy culturizada, cabrón Tú que no tienes ni idea de lo que chingados estás hablando No, mamá No, a ver, dime Dime tus cinco Tus cinco cantantes favoritos, cabrón A ver si coincidimos Arrolladora, banda limón Samacona Limbiscuit Eminem Y capaz de la sierra Ahí sí coincidimos, cabrón ¡A ver, no, no! Capaz de la sierra Comida ¿Qué te gusta? Comida favorita Los pinches Así, pinche huitlacoche Con un poquito de tortilla Y aguacate Y supeado en Coca-Cola Lo de la Coca-Cola no, cabrón Jarrito ¡Ah, jarrito! ¡A huevo, huevo! ¡A huevo, pinche jarrito! ¿A poco no sabes qué buena esta chingadera? Te estoy diciendo, cabrón ¿Qué te gusta tomar? Michelada No mames Mezcal Con gusanito Y su jarrito prisco rojo ¡Ah, huevo! No es jarrito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es jarrito, cabrón Espérate, espérate ¡Barrito! No, güey Tehuacán El pinche tehuacán Tehuacán rojo prisco ¡Ah, huevo! Ese es el chingón, cabrón Con unas flautas Bañadas en salsa verde Con lechuguita Con su pinche cebollito Con su quesito Con su quesito ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ah, huevo! ¡El pinche diablo! Dime, ¿qué harías Si me sacas En una primera cita? A ver, ¿qué harías conmigo, cabrón? ¿Qué harías con esto? A ver, pero bonito ¿No habías empezado a guarrear? No, no, no Romanticón 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 A ver, vamos a ver O sea, ¿te agarraría así? No, primero no me agarras nada Primero ¿qué haces conmigo? Romántico, espérame, espérame A ver Así Te agarro así Ajá Ya, te doy un pinche beso negro así Romántico No me digas que ya tu vida Va a llegar al pinche cine Pues no es por presumir Pero sí El otro día estuvimos ayudando a un muchacho Muchacho Un director ¿Cómo se llama su nombre? Bueno, esto lo voy a decir Carlos Cuarón ¡Ah, no, pinche! ¡Sí! Lo queremos bien ahí en el... ¿Eres amiga del pinche Carlos Cuarón? Pues te dije que yo muevo mis hilos por ahí, cabrón Te estoy diciendo ¿Dónde está el puto? Míralo, ahí está ¡Ah, no! Ahí está parado con cara de quince de mente ¡Pasa de pinche Carlos Cuarón! ¡No mames! ¡Felicidades, güey! ¿Cómo estás pincha la crán, cabrón? No, soy el escorpión ¡Ah, perdón, escorpión! Me encantó tu pinche película, Gravity Está bien chingona, cabrón ¿Tampoco no me quedó de huevos, cabrón? Está bien cabrón, cabrón Perdí a dos niños en el espacio, cabrón Los recuperé, los traje a la tierra, cabrón ¡Cachingón! Me cae de madre, güey ¡Ah, chingón! ¡Ah, chingón! ¡Ah, chingón dorado, cabrón! ¡Ah, perdón! Me das miedo con eso de que traes máscara y luchas ¡Dale chance, es directo, hombre! Soy un dios, cabrón Soy un dios Oye, oye, ese milagro que ¿Los güeyes? ¿Cómo se llaman esos güeyes? ¿Se está cogiendo el güey? ¿Cuál es? Diego y Gael ¡Diego y Gael, güey! ¡Ah! Sí ¿Por qué ya no los pones? Pues ya crecieron ¡Ah, sí! Ya crecieron Ya crecieron Ya se dieron su pinche beso Ya se hicieron sus cositas Ya para quién los quiero, cabrón Tú ya fue la idea De que se dieron un pinche beso Los dos putos, ¿verdad? Este Pues algo Tuve que ver Todo eso de que se pinten las uñas ¿No? ¿Te viola? ¿Quién te viola? Me viola, cabrón Concéntrate A ver, tú no te das tiempo Oye, ya ¿Cómo se llama tu pinche película de ahora? Se llama Besos de Azúcar Es como los besos negros, ¿no? Pero más dulces Como los vampiritos, ¿no? Pero más sabrosos Los directores son así Se inventan camomada, güey Pues cómo quieres que sean, cabrón ¿Cómo son los besos de azúcar? A ver, pues cómo es un beso salado A ver, ¿cómo es un beso salado? Pues no sé, cabrón Tú inventas tu pinche nombre Pepe, yo te he chingado A ver, ¿qué es un beso salado? Pues yo qué vergas voy a saber Tú sabes todo, pinche escorpión No mames ¿Qué es un beso salado? Es un beso salado, cabrón El beso salado es el que queda Oliendo a pescado, mira, ven Bueno, pero nada más decía El beso salado No me lo has definido todavía El beso salado ¿Pero ya está tu pinche película en el cine? Sí, ya está en el pinche cine Bueno, pues vamos a ir a pinche verla Nada más a ver cómo te quedó Yo digo que vayamos A la pinche diabla así Mira, me vas a llevar a ver Sale bien rica la diabla Ah, qué la chingada con eso ¿Me vas a llevar a ver esa película del señor? Compórtate, cabrón Oye, pero no te pongas celoso del chilaquil nada más Chilaquil me la pela Es que no me había conocido Yo soy compartido con O sea, tú dale No, no, pero espérate Da tu pinche a quien vive ¿Cómo que dale? Este todavía no paga la cuota ¿Todavía me debe? ¿Todavía me debe de la película y quieres que le dé? ¿Qué les parece si terminamos esta chingadera? Gritando el grito de batalla ¿Cuál es tu grito? ¿Cuál es tu grito? Pues al peluche en el estuche, cabrones ¿Y el Teli Zavadas? ¿Quieres que yo grite del peluche en el estuche? Y cuando están todas esas condiciones modernas ahora de la actualidad A ver, pinche escorpión, resuélvemelo ¿Quién los diera tan brutos a los dos? Cuando no hay peluche en el estuche, ¿cómo dices? Este, peluche en la pantufla Eso es para ti, mamacita Pues les aplaudo, digan peluche en el estuche, ándale Así al pinche, cabrón A ver Una, dos, tres ¡Peluche en el estuche! Ay, qué bonito Tú, 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 tú solita ¿Yo qué? Peluche en el estuche Peluche en el estuche de él A ver A la verga, síganme en el twister En el revas, copión, golden, suscríbanse Y peluche en el estuche Vamos a darle su pinche estrenada a la de Alba Yo los veo Yo los veo Tiene que ser directo Es tu pinche, fetiche, güey Ve, ve, mira, mira Si no tienes un condón el día de hoy Que utilizarás tu mantelito De la casa Mejor nada Mejor nada, ¿no? Así a pelo Este, pues, evitas el embarazo Evitas el embarazo Excepto